Ahora, ahora, dale al play, dale al play Eso que así se ha rayado Mira, mira cómo sigue He perdido sin quererlo los papeles que me diste antes de ayer Donde estaban los consejos que apuntamos pa' que todo fuera bien Y ahora estamos camino de la frontera disfrutando a poquitos la vida entera Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez Y necesito una invita, una palabra que me pueda convencer Y cuando me hablas la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez Que cruzamos camino de la frontera disfrutando a sorbitos la luna llena Cómo no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover Aquí no para de llover Y si seguimos con el plan establecido Nos cansaremos al ratito de empezar Probablemente no encontremos el camino Pero nos sobrarán las ganas de volar Nuestras ganas de volar Qué fácil es perderse de la mano, madre mía, agárrate Qué vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer Y pasa cuando estamos camino de la frontera Pobrecita, cansada, la vida queda Cómo no voy a alcanzarlo si no paro y nunca dejo de correr Y si no paro de correr Improvisemos un guión definitivo Que no tengamos más remedio que olvidar Qué hacer que todas las estrellas al camino Para que nunca falten ganas de soñar Y suena bien, parece que nos hemos convencido Solo tenemos que perder velocidad Hace ya tiempo que no estamos divididos Algo sobraba cuando echamos a volar Cuando echamos a volar Y sé que sé que tú era diferente De tu futuro, de tu pasado, de mi presente Y hemos sobrevivido Aunque no sé la que Y es que andábamos tan perdidos que no podíamos ver La alegría que se lleva el miedo, los buenos ratos, el sol de negro A ver contigo que amanece pensando down, 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 down Cuenta hasta tres, empiezo yo primero, que es el efecto del disparo es más certero Y ya me sigues tú, quitándome la prisa, mirando como la tortuga Tengo tira y nadie se hará el camino sin suerte, que aquí lo malo en algo bueno se convierte Existe un sendero y te has convencido, así que empiézalo conmigo Y echaremos a volar, y echaremos a volar Nadie se hará el camino sin suerte, que aquí la pena en pedacitos se convierte Recuerda un mundo entero, y te reitero, no le hagas esperar